de la información que nos daba el ingeniero Ángel García que nos hacía recordar la construcción de esta de esta carretera Oaxaca-Cuagnopalan y que nos dice se hizo en un año recuerdo ser cuando viajaba a la Ciudad de México hoy Ciudad de México antes Distrito Federal era un recorrido de casi de ocho a diez horas aproximadamente en autobús más o menos cuando se termina esta carretera el tiempo de 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 traslado se reduce a unas cuatro horas aproximadamente un un ahorro importantísimo y este ahorro lo podríamos tener ya en en Oaxaca con las comunicaciones entre la capital y la cosa de 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 Oaxaca y por supuesto el Istmo de Tehuantepec está con nosotros también el ingeniero Jorge Zamora Ortiz ingeniero qué tanto ha participado cuál ha sido la participación activa del gobierno del estado de Oaxaca en 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 el desarrollo de esta de esta entidad sobre todo en el ámbito carretero por aquí antes de que me conteste le digo por aquí tengo algunos algunas imágenes con las que seguramente también podemos fortalecer esta información que es necesario el auditorio con Oscar claro que sí bueno entonces muchas gracias por permitirnos este espacio es un importante programa en donde está difundiendo toda esta información muy valiosa comentábamos hace un momento que el gobierno del estado desde el principio ha tomado la decisión de llevar a cabo la construcción de estas dos autopistas tanto la de mitla tehuantepec como de barranca larga ventanilla en los dos casos desde el inicio hizo la promoción y concretamente en el de la costa de la de la costa de barranca larga ventanilla tomó la decisión el gobierno del estado de que se construyera pretendía construirla con los recursos estatales y obteniendo crédito externo a tal grado de que hizo los estudios hizo los levantamientos y adicionalmente llevó a cabo obras como las que se ven ahorita en pantalla toda esa obra que se ve ahí en lo que se refiere aspectos sociales en centros de salud en irrigación en electrificación pavimentación de 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 los caminos que van de acceso a la autopista toda esta obra ya está terminada que fueron compromisos adicionales a lo que se le pagó a las comunidades por lo que se refiere a el derecho de vía que son 60 metros de ancho por toda la longitud de la autopista en el caso de barranca larga y de esta manera ha cumplido el gobierno del estado con las comunidades tanto con lo que se refiere a tierra a bienes distintos de la tierra y obras adicionales tal grado que se ha invertido en la zona de la barranca larga ventanilla alrededor de 500 millones de pesos en obra adicional a lo que originalmente se combino con las comunidades el gobierno del estado en el inicio hizo los estudios y además obtuvo la anuencia de las comunidades mediante asambleas celebrando los convenios de ocupación previa con la presencia de la procuraduría agraria y que además quedaron registrados están registrados en el registro agrario nacional los bienes de ocupación previa de toda la longitud de las autopistas esto quiere decir que el gobierno del estado ha participado desde el inicio activamente pero desafortunadamente no se han podido terminar estas autopistas por problemas entre la constructora problemas de sct y no problemas como se ha dicho muchas veces en los medios que hay problemas sociales si se han presentado problemas sociales si pero son derivados por la misma construcción de la autopista que se van afectando predios que se van afectando sistemas de agua potable que se van afectando obras de electrificación etcétera ingeniero quiero rescatar eso que usted nos comenta en base a al conocimiento que usted tiene ya en la construcción de este de esta vía la secretaría de comunicaciones y transportes y la empresa constructora que tenía esta pues estos trabajos bajo su responsabilidad son los principales responsables de que no se hayan concluido esta estas vías tienen ese compromiso directo primero sct como gobierno federal y normativo tomó la decisión con como convenio del gobierno del estado en el caso de la autopista de la costa de llevar a cabo la construcción de ella tiene responsabilidad directa porque es el normativo pero además pidió al gobierno del estado que se licitara con recursos federales lo cual se hizo se concesionó primero a la empresa que se llamó omega después pasaron las acciones a la empresa ica pero el problema principal insisto es tanto de ellos dos pero lo que se refiere es al financiamiento al recurso que no aportó la constructora entonces ahí de ahí deriva el retraso que se tiene pues en ambas porque si no una es la concesión a través de un fideicomiso que es la de barranca larga ventanilla la otra es de participación con dos empresas una que es carso y la otra que es ica pero ante mucho tiempo se nos ha prometido la conclusión de esta de esta carretera de la oaxaca la costa hay fechas para cuando pudiera retomarse esta esta obra pues mire la fecha legal es que tenían que haber terminado en dos años desde que se hicieron las concesiones autorizó la concesión y se hizo el contrato de concesión hasta ahorita siguen suspendidas ambas estamos en espera que se lleve a cabo la licitación de la autopista barranca larga ventanilla que es el 50 por ciento de 104 kilómetros falta una inversión ahí del orden de tres mil 600 millones de pesos que inclusive el presidente peña nieto autorizó o comentó en la en noviembre el 20 de noviembre que estuvo en huatulco dijo se va a terminar la autopista y al siguiente día salió en los medios de que había autorizado ya tres mil tres mil doscientos millones de pesos para que se terminara la de barranca larga ventanilla desafortunadamente a esta fecha no se ha llevado a cabo la licitación que es lo que se requiere en forma urgente todavía hay posibilidades de que se terminen en esta administración federal que termina ya el 30 de noviembre del próximo año todavía de acuerdo con la información que aquel ingeniero ángel garcía garcía el ingeniero lino palacios tienen muy bien detallada y definida todavía hay oportunidad de que se puedan construir en 12 meses que se termine la de barranca larga y en unos 15 meses que se termine la de mitla tehuante pero esto necesita ser ya ya definitivamente decía el ingeniero ángel garcía que tenemos un una construcción que data desde hace 10 años la la carretera barranca larga ventanilla cuál ha sido el impacto que este retraso ha provocado en oaxaca bueno por dar un ejemplo así muy grueso y muy simple usted quiere un ejemplo si usted quiere ahorita a la costa pues hace seis horas siete horas y este es un derrumbe o hay un problema ahí de tránsito cuánto gasta usted en siete horas para llegar a la costa en este momento en combustible en tiempo y relación estando la autopista podrá ser usted a puerto escondido dos horas y cuarto máximo entonces imaginémonos la diferencia en combustible y en tiempo lo que se está perdiendo se ha estimado que son alrededor de cuatro millones de pesos diarios los que dejan de ingresar al la población en general de oaxaca por no tener ya la autopista de barranca larga ventanilla y algo semejante sucede con la de mitla tehuantepec platicaba yo hace unos días con unos empresarios que se dedican a sacrificio de animales en rastros carnicerías le digo oiga y de dónde traen ustedes sus animales de chapas porque si en la costa hay mucho ganado sí dice pero imagínese usted trae de la costa animales de en siete horas ya llegan deshidratados llegan todos golpeados llegan hasta con problemas de salud no nos conviene más ir a chapas para traer ganado y el ganado de oaxaca se tiene que ir a acapulco oye eso es increíble no totalmente es un ejemplo nada más de lo que está provocando una pérdida diaria el no tener estas autopistas es como tener la llave de agua abierta y es permitir que se desperdicie todo lo que tenemos y si lo vemos en productos agrícolas en bango en cítricos papaya que pueden venir a oaxaca este pues con mayor agilidad con menos costos pues no se tiene que ir fuera de las del estado de integrada la capital con eso no habría necesidad de 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 traer productos de otras entidades cuando aquí mismo se está produciendo y aquí mismo se puede distribuir para consumir así es son por lo menos 50 municipios en la costa que van a tener acceso a estas autopistas la de barranca larga ventanilla como ya se mencionó de todo lo que es la costa pero está esta realidad aún no no la tenemos para cuándo ya es a aplicarse verdad tenemos por aquí algunas otras imágenes algunos otros aspectos ingeniero a ver si nos hace favor nuestro compañero del máster de colocarlas para que nos explique usted sobre pues precisamente sobre este sobre estas causas y sobre este impacto tan negativo que hemos tenido a lo largo de de 10 años esto es algo que no podemos seguir tolerando que no se puede seguir manteniendo en oaxaca ya se lo comentaba tenemos muchísimos municipios en extrema pobreza y bueno esto lo podríamos superar con estas carreteras totalmente de acuerdo se tiene una relación ahí de este productos que no llegan a oaxaca por este problema ya lo dijeron el aspecto turístico también es una situación grave que no llega el educativo el educativo por supuesto también la comunicación para los maestros para los supervisores para los que llevan a cabo acciones de capacitación en todos sentidos tienen esta situación el problema principal que estamos mencionando en esta presentación es el financiero el financiero como ya lo comenté hace un momento no ha habido la derrama económica adecuada para que se termine en el caso de la costa hace un momento decía el ingeniero ángel garcía garcía si se tienen 500 millones de pesos mensuales para terminar la autopista de barranca larga ventanilla esa se puede terminar en 12 meses con 500 pero que se tenga el flujo financiero de 500 millones de pesos mensuales lo vemos ahí el aspecto ahí lo dice claramente en el caso de esta autopista de barranca larga ventanilla son 12 meses y en el caso de la de mitla tehuantepec son 15 meses lo que se tiene como lapso para terminarla no creo que ahí está el parte de la situación económica para poder realizar las dos para poder terminar las dos dos autopistas el financiero por supuesto que se requiere el acompañamiento de gobierno del estado en qué sentido para que las comunidades tengan información del reinicio de estas carreteras y se evite problemas de que vayan a decir que no se cumplió con el aspecto de pago de su tierra porque se tiene toda la documentación y es conocimiento que actualmente muchas poblaciones no lo tienen porque son nuevas autoridades o son nuevos representantes agrarios que muchos de ellos no participaron desde el inicio entonces si se requiere el acompañamiento de gobierno del estado para que se informe a las comunidades la situación legal la situación de los proyectos y de esta manera de manera conjunta hacer un frente gobierno del estado sct municipios y representantes agrarios pues ahí está auditorio es el panorama que tenemos en las carreteras en oaxaca vamos a una pequeña pausa regresamos rápidamente a espacio ciudadano